Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Estamos en momentos de cambio político, de renovación de algunas políticas energéticas y en el tintero del sexenio pasado se quedaron muchos pendientes, entre ellos, resolver una situación con la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos. Oceanografía dejó al borde prácticamente a 4 mil trabajadores que no fueron liquidados por esta empresa y bueno, para hablar del tema nos acompaña Rafael Serrano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alejandro Donis, abogado que lleva y acompaña el caso. Primero que nada, agradezco mucho que se hayan tomado nuevamente el tiempo de acompañarnos y que nos platiquen cuál es la situación que atraviesa. Ya estuvimos hace algunos meses en este mismo foro planteando cuál era la problemática, pero bueno, se están dando tiempos de cambio político y me gustaría saber cuál es la situación actual de los trabajadores. Sí, buenas tardes. No, buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve en esta parte porque sí hay temas muy importantes. Este es todo un mosaico que por la arista que lo veas lo puedes ver como cubista, como expresionista, pero todo tiene un sello. Lo puedes distinguir como un cuadro de corrupción. Nosotros los trabajadores hemos seguido esta defensa de nuestros derechos, como en el programa anterior mencionamos, demandas laborales, demandas penales contra funcionarios del SAE. Tuvimos un atentado donde fallece un compañero, aparece de manera muy sospechosa muerto, agreden a sus compañeros y bueno, pero seguimos en pie de lucha. Efectivamente, ¿qué hemos hecho desde mayo de este año para acá? En esencia, en esencia, todos los procesos, consultas, solicitudes, escritos, quedaron congelados. Fin de sexenio. Y lo que nos abocamos fue contactar nuevamente a diputados, a senadores, las comisiones que se integraron un poquito antes de la toma de posesión de López Obrador. A López Obrador, como presidente electo, le hicimos dos solicitudes de audiencia. Pues, bueno, no ha sido posible. Sin embargo, estamos en trabajos muy cercanos con senadoras de esta legislatura, atendiendo directamente toda esa situación. Confiamos que esa bandera contra la corrupción es necesaria en todos los aspectos. Justicia es indispensable y se va a lograr. Esa es una. Y dos, la semana pasada hay una campaña de Amado Yáñez en redes, donde ahora pues él está denunciando a los corruptos del SAE, de Pemex, del gobierno de Peña Nieto. Y bueno, nos llama la atención a nosotros, ¿no? Sabemos en qué sexenios José María crece, son sexenios panistas, piristas, etcétera. Y bueno, llama mucho la atención. Y lo que llama más todavía es que pues está tratando de victimizarse, aparentar que ahora quiere ayudarnos. Les duele mucho lo que le pasó a los trabajadores. En Ciudad del Carmen, compañeros se manifestaron, protestaron. No te creemos, Amado. El sello de la corrupción lo traes en la piel. Varios periódicos publicaron, pancartas, etcétera. Y Amado lo que hizo en ese momento fue desacreditar a los medios, que en lugar de prestarse un diálogo, qué está pasando. Y lo único que logró hacer es solicitar a través de un correo electrónico, trabajadores que tengan un pendiente de pago, manden sus datos, proveedores manden sus datos. Y nosotros, el planteamiento que le hicimos a un nutrido grupo de trabajadores fue, a ver, ¿por qué no nos sentamos en una mesa neutral con autoridades laborales, autoridades de la nueva administración, nuestros asesores y vemos los temas? ¿Cuáles? Es uno solo. Fecha de pago de las liquidaciones. Tanto de los trabajadores que tenemos demandas laborales, laudos ganados, etcétera, un proceso, como de los trabajadores que no tienen demanda. Y sabemos la causa por los que no presionaron demanda. Tuvimos una entrevista en la radio de la Universidad Autónoma de Carmen, UNACAR, el sábado pasado. Y pues ahí ese medio mandó el reto, ¿verdad? Y por Twitter, como es el estilo ahorita de Trump, digo, de Amado Yañez, la invitación. Ya contestó que no requiere interlocutores, que seguirán atendiendo a los trabajadores como siempre lo han hecho. ¿Eso quiere decir que no nos va a atender? Bien, se tiene un estimado de cuánto se le debe a, más o menos, son 4 mil trabajadores, me dice, ¿verdad? Bien, la plantilla laboral eran 12 mil trabajadores. El SAE, con su sindicato blanco que llevó y argumentando cuestiones de empresa, en proceso de quiebra y o asegurada, se basa en la ley y finiquitaron, liquidaron a 7 mil trabajadores. Son liquidaciones fuera de ley, porque no se cumplieron ciertas condiciones que establece la propia norma. Entonces, lo hicieron mal. Es un modus operandi del SAE. Así trabajan. Y entonces quedaron 4 mil en el limbo. ¿Por qué no demandaron los 4 mil? Porque el SAE, Alfonso Massa, el tío político de Peña Nieto, que administró Oceanografía, dijo, no, 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 váyanse a tomar un folio, vean con el sindicato y va a ver, trabajo, en cuanto haya trabajo, los contratamos. No están despedidos. Ok, ¿me vas a seguir pagando? No, no, pues no te vamos a seguir pagando, pero tú estás activo. Bueno, muchos trabajadores confiando, porque las personas quieren trabajar. Confiaron. Entonces, fenece su tiempo para una demanda laboral, pero fueron engaños. Ellos están ahí. Estamos luchando, peleando, argumentando que ellos también merecen una liquidación. ¿Qué pasó con los 7 mil? Lo dije. No les pagaron lo que correspondía por ley. Va a haber oportunidad. Yo creo que sí, lo tenemos que plantear, bien con esas comisiones del Senado, que también a ellos se les ajuste lo que no les pagan. Y a los que tienen demanda, bueno, no sé, terminar el proceso, eso tendrá que ventilarse. Ya hay acercamientos con autoridades laborales, legisladores, y confiamos que esta bandera del nuevo gobierno, estas ganas de hacer las cosas diferentes, de cambiar las cosas, van a llevarnos a buen término. Es lo que confiamos. Y bueno, habría que comentar que este caso también ya llegó a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque había un impedimento prácticamente por parte de la empresa de afiliarse de manera sindical, cosa que está, bueno, que limita uno de los convenios que México ha pactado a nivel internacional. Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar con Alejandro Donis, que nos diga cuál es la situación legal que hay actualmente con la empresa Oceanografía. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre el caso Oceanografía, un caso muy grave porque dejó en el desamparo a más de 4 mil trabajadores que no tuvieron liquidación por parte de esta empresa, propiedad de Amado Yáñez. Y que, bueno, habría que mencionar que era una de las empresas contratistas de petróleos mexicanos más importantes del país. Amado Yáñez estuvo preso incluso por algún tiempo bajo distintos cargos y por diversas investigaciones que se llevaron a cabo en su contra justo por malos manejos en esta empresa. Y, bueno, me gustaría que Alejandro Donis, quien acompaña a los trabajadores y también tiene, está viendo algunas otras aristas de la empresa, nos platicara cuál es la situación legal, en qué estatus estamos con Oceanografía. Este, mira, la empresa de Oceanografía estaba en un concurso mercantil, como todos saben, derivado del conflicto que hubo con esta empresa, Bananex, o esta institución financiera. Y, obviamente, en su momento hubo una investigación en contra de Amado Yáñez, que, por supuesto, terminó en que estuviera o pasaba un tiempo privado de su libertad. Derivado de esta situación, el SAE tuvo durante mucho tiempo el concurso mercantil y la administración de la empresa. En ese inter, como ya manifestó aquí el arquitecto Serrano, el SAE y Oceanografía, ninguno de los dos decidió despedir a los últimos 4 mil trabajadores que estaban pendientes por liquidar. Entonces, no se les ha cubierto sus indemnizaciones, no se les ha cubierto sus salarios. Se acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pidió que atrajera el caso en su momento, por cuestiones de carácter político, a las que tiene también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, no quiso atender el asunto, toda vez de que estaba gobierno federal implicado, estaba una empresa particular con otros sexenios o otros gobiernos de otros sexenios, y pues no quiso entrarle al tema para buscar una liquidación y de alguna forma, pues hacer valer los derechos constitucionales que en este caso tienen los trabajadores y que se establece en el artículo 123, fracción 23 de la Constitución. Entonces, derivado de eso, tuvimos que realizar otro tipo de acciones, ¿no?, en estas instancias, y acudimos obviamente, como manifestamos en anteriores ocasiones, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Afortunadamente, hubo sensibilidad por el movimiento de regeneración nacional que presidía esa comisión, y estaba el diputado Rogerio Castro Vázquez. A través de él hicimos diversas peticiones, porque el caso tenía varias situaciones que no eran legales contra de los trabajadores, y que después descubrimos que no nada más afectó a los trabajadores, sino que esta situación afectó a petróleos mexicanos, se dejaron de producir ocho mil millones de barriles, ocho mil barriles, ochenta mil barriles diarios de petróleo, diarios, o sea, entonces fue una pérdida catastrófica para petróleos mexicanos esa situación. Los acreedores, de las deudas que tenían, se les reconocieron las deudas, pero por cada cien pesos iban a pagar cuatro pesos. Ese es el establecimiento de una apertura para pagarle a los acreedores. Entonces, pues los acreedores no les salven ni para pagar ni lo que se gastaban, ni lo que invirtieron, ni ninguna situación. Este, se afectó a empresas internacionales. Esas empresas internacionales han acudido a foros internacionales a demandar al gobierno mexicano derivado de la mala administración que dio el servicio de administración y la generación de bienes. Este, y obviamente ya hay unas condenas internacionales. La Secretaría de Economía tiene que pagar 600 millones a una empresa marítima, en este caso, porque derivado de los malos manejos que hubo de sus barcos que tenía arrendados a esta empresa Oceanografía, ¿no? Y que por cuestiones en la investigación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se detectó que por un lado los ingresaron bajo un término de renta para evitar pagos fiscales y por otro lado celebraron contratos de compra-venta. Entonces, eso les dificultó a las empresas marítimas que se prestaron para este tipo de situaciones, este, la recuperación de sus barcos. Entonces, se afecta esa parte y ahorita hay condenas internacionales. La empresa salió de concurso mercantil actualmente, se devolvió al señor Amado Yáñez Osuna, este, apenas hace unos meses. Y, obviamente, pues se retoma la administración de la empresa. Y en ese retoma de la administración de la empresa, se han venido dando situaciones muy irregulares y ahora se pretende ahora que el gobierno federal, con este sexenio nuevo, que no es el responsable directo de todo lo que se dejó de hacer, le paguen, por parte de Petróleos Mexicanos, 3 mil millones de pesos que supuestamente Pemex le debe a Oceanografía. Habiendo un amparo que dice que todo lo contrario, que Oceanografía tiene que darle 400 millones de pesos, regresarle a Petróleos Mexicanos, del dinero que en su oportunidad se dio para la administración del concurso mercantil tratando de buscar que se liquida a los trabajadores, cosa que no se hizo. En su momento, el juez Felipe Consuelo Soto decretó que se mandara ese dinero a la empresa Oceanografía para que se llevan a cabo las liquidaciones. Como sabemos, ahorita no se culminó ese proceso y Pemex pidió que se regresaran esas cantidades, dado que no se llevaban a cabo ciertos trabajos. Y un amparo les dio la razón para que se regresaran 400 millones a Pemex. De manera irregular, el juez Felipe Consuelo Soto permitió la entrada ahorita de un incidente de compensación de cuentas y ahora resulta que Oceanografía no es deudor de Petróleos Mexicanos, sino que Oceanografía quiere reclamar 3 mil millones de pesos por eso. Está pidiendo 3 millones de dólares que se dejaron en garantía por parte del SAI al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos 3 millones de dólares eran para garantizar ciertos pagos de impuestos a favor de los trabajadores. Nunca se aplicaron a favor de los trabajadores. Los trabajadores perdieron el seguro social, se les quitaron sus créditos de Infonavit, se quedaron con las deudas de Infonavit. ¿Por qué? Porque siguen siendo trabajadores, pero no se cubrieron todos esos gastos y todos esos impuestos que tenían esos derechos laborales. Además de eso, la Comisión de Transparencia y Corrupción detecta este tipo de irregularidades, detecta que los barcos no estaban certificados y aún así se les dieron contratos por parte de Petróleos Mexicanos. Detectan que los documentos que se presentaron a Petróleos Mexicanos muchos no cumplían con los requisitos legales de las licitaciones que se habían establecido y el diputado Rogerio Castro directamente presentó una denuncia penal en la anterior Procuraduría General de la República, actualmente hoy Fiscalía General de la República. Entonces, se presentó esa denuncia directamente por él con todas estas situaciones que se detectó después de haber obtenido la información. Los trabajadores también presentaron la denuncia. Soy representante de una empresa que se llama Exincomer, que tuvo también un problema por la invasión de unos predios en el puerto de Ciudad del Carmen y que fueron auspiciados incluso por la Administración Portuaria de Ciudad del Carmen para llevar a cabo ese despojo y esa invasión a esos predios para que su sanografía llevar a cabo los contratos durante varios años con Petróleos Mexicanos. Entonces, hoy Amador Yañez dice que es una persona honesta, ¿no? Y que desafortunadamente los documentos demuestran que no es así. O sea, al final de cuentas ha habido muchas conductas irregulares y ha actuado amparado de autoridades en determinados momentos y situaciones como es el caso de esta empresa en particular, que la cual ya también tiene una denuncia en su contra. Entonces, hubo cambio de gobierno, hubo una transición, el nuevo gobierno que en su momento apoyó para combatir estas conductas corruptas, ¿sí? Está tomando la batuta en la situación, quiere demostrar que realmente quiere hacer las cosas bien y combatir la corrupción como lo ha venido manejando y se nos dio la apertura a través de la senadora Rocio Abreu, ahorita estamos trabajando, nos está apoyando, ella es senadora por parte del gobierno de Campeche, es Carmelita, como le dicen ahí en la ciudad del Carmen, y es una persona que ahorita tiene el compromiso de varias cosas básicamente. Alejandro, permíteme hacer, disculpa que te interrumpa, un corte y regresamos para seguir con este enunciado de asuntos que tiene pendiente la senadora Rocio Abreu con el caso Oceanografía. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, un claro ejemplo de la corrupción que ha habido en el país es el caso que se lleva a través de la empresa Oceanografía y que tuvo que ver con el SAE, con Banamex, con legisladores, con un empresario preso, con directivos de petróleos mexicanos. Hemos hablado de la violación que ha habido en contra de los trabajadores de esta empresa que arrendaba buques a petróleos mexicanos y que invadió un predio en Campeche y que bueno, ha generado demandas, iniciativas, incluso una comisión especial en la Cámara de Diputados para analizar punto a punto todo este enramaje de corrupción que se ha generado a través de esta empresa y pues de los personajes que colaboran en ella y que son sus dueños. Alejandro Donis es el abogado que acompaña el caso y bueno, nos estabas platicando de lo que está pasando en la Cámara. Sí, la senadora Rocio Abreu nos ha estado apoyando, trae el compromiso de evitar que se contaminen las aguas del puerto de Ciudad del Carmen y estamos buscando la manera de ver cómo podemos mover las embarcaciones a través de las instancias gubernamentales. Entonces, algunas están paradas en algunos de los predios que comentamos que se despojaron en su momento y que hoy ya tiene que comer en su posesión. Entonces, eso por parte de Rocio, estamos tratando de buscar y trabajar con la Secretaría de Hacienda, crédito público porque hubo mucho dinero del erario público que el SAI indebidamente no notificó que oceanografía debía y 29 mil millones de pesos e impuestos no fueron declarados como parte de la deuda del concurso mercantil. Se les fue el plazo y el juez Felipe no les reconoció el carácter de acreedores por esa cantidad. Entonces, se hubo pérdidas también millonarias en ese sentido a favor del señor Amado Llanes y por supuesto que eso implica un desfalco para el patrimonio obviamente del erario público y en este caso pues de las arcas de la gente y de la sociedad. Entonces, la Procuraduría en este caso, el General de la República, tiene varias investigaciones. Sabemos que tiene ubicados ya cómo se manejaron ciertos fondos y ciertos recursos. Hay varias empresas ubicadas también en el manejo de esos recursos y que se están investigando. Sin embargo, cuando era la Procuraduría, muchas investigaciones estuvieron estancadas. Actualmente se está tratando de empujar a través de la Fiscalía General de la República, que es la nueva denominación que recibió de orden legal. Y obviamente esperamos que en esta nueva administración se pueda ahora sí que llevar a cabo las investigaciones correspondientes como debe de ser. Porque en algún momento no se pudo llevar a cabo porque estuvo Areli Gómez, porque estaba relacionada con el caso, por una serie de situaciones que se dio. Entonces, ha habido muchas situaciones. La Cámara de Diputados también está tratando de ver cómo se aterriza algunas cosas. Trataremos de hablar con el Secretario del Trabajo para organizar una mesa de trabajo para ver cómo podemos solucionar el tema de los trabajadores y puedan llevar a cabo sus indemnizaciones. No estamos buscando el pago de unas cuantas indemnizaciones. La misión, en este caso, del trabajo que estamos llevando a cabo de manera conjunta, tanto en las instancias gubernamentales como en este caso nosotros como parte de la sociedad y en la iniciativa privada, estamos buscando que se liquide a todos los trabajadores, que se les pague lo que realmente se les debe, salarios caídos, indemnizaciones constitucionales. Y en esa medida, pues confiamos que ahora que Pemex empiece a trabajar también nuevamente, ellos también puedan verse beneficiados en el sentido de que puedan nuevamente reactivarse la economía en el puerto, en Ciudad del Carmen, en Campeche, y pues ellos puedan tener fuentes de trabajo. Entonces, estamos trabajando con varias secretarías en ese sentido, con la finalidad de lograr ese objetivo, que los trabajadores cobren, que se castiguen las personas que pudieron haber tenido manejos irregulares cuando estuvieron manejando este tema, y pues definitivamente, pues no ver la situación de que se pueda Oceanografía en un momento dado continuar en esta dinámica como se ha venido manejando en sesiones anteriores. Entonces, los senadores están muy preocupados por ese sentido, se está trabajando o tratando de contactar en este caso a la Secretaría de Energía, también para que tome cartas en el asunto, y para que Pemex no cometa este tipo de situaciones que se cometieron en el pasado, se está tratando de tener un mayor control de las cosas, y confiamos en este gobierno que las cosas puedan salir adelante. No es una cifra pequeña, son 29 mil millones de pesos que podrían servir justamente en este arranque de sexenio para muchos programas que están nombrándose desde la Presidencia de la República. Rafael, me gustaría que nos regalara un último comentario sobre lo que esperan ustedes como trabajadores, y hacia dónde van. Sí, nosotros estamos comprometidos en que tenemos que continuar este camino. Nuestras familias, amigos muy cercanos que nos han apoyado, pues nos han dado esa solidaridad y no podríamos ahorita detenernos. Sí, es una gran esperanza este cambio de gobierno, es un sentir, los votos para López Obrador creo que lo indican, como están alineando muchos sectores, nos debería de convenir a todos, y los que se resisten tendrán que adaptarse, porque así son las condiciones actualmente. Confiamos con todo el trabajo y la asesoría que hemos estado recibiendo, las conversaciones con los legisladores, la buena recepción. En Ciudad de Carmen hay diputados locales que dicen, oye, ¿cómo les ayudamos? Es gente que conocemos, nos tratamos, y confiamos que se va a resolver. Y si alguien tiene que pagar sus malas acciones, sea quien sea, yo creo que por justicia, nuestras liquidaciones y ellos su condena, sentencia o liberación, declaración de inocencia, si es el caso. Confiamos en el nuevo gobierno, confiamos en todo lo que estamos haciendo, confiamos en nuestros asesores, estamos caminando y las cosas van a llevar un buen término. Bien, pues agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado, y bueno, habría que estar muy al pendiente, este caso de oceanografía y petróleos mexicanos podría ser como una muestra de buena voluntad de resolver muchos de los casos de corrupción que se han evidenciado a través de los últimos sexenios, y como ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, en el periodo neoliberal. Muchas gracias por habernos acompañado. Y gracias a usted por haberse puesto en línea como cada martes a las 8 de la noche, nos vemos el próximo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.